Si tenemos que reconocer a alguna entidad por su acompañamiento, colaboración e inspiración a lo largo de estos años, sin duda tenemos que reconocer al CCNCR. La relación nació en 2010, fruto de un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Centro Nacional de Inteligencia, que se revalidó a mediados de 2019. A lo largo de estos años son innumerables los espacios compartidos y los proyectos comunes. Detrás, o quizás mejor dicho, delante de casi todos ellos, siempre ha estado Javier Candao. Era imposible celebrar un aniversario sin su presencia. De Javier poco podemos contar que ustedes no sepan. Es el jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Coronel de Artillería, ingeniero industrial con especialidad en electrónica y automática, especialista criptólogo. Dispone de diversas certificaciones de especialización en seguridad de las TIC. Tiene más de 20 años de experiencia en ciberseguridad. Y los principales cometidos de su departamento son la formación del personal especialista en seguridad de la administración, el desarrollo de políticas, directrices, guías e informes del CCN, la serie CCN-STIC e informes CCN-CERT. El desarrollo de herramientas de ciberseguridad en apoyo al sector público, la supervisión de acreditación de sistemas y la realización de auditorías de seguridad. Viene a explicarnos cuál ha sido el discurrir de esta relación durante tantos años que llevamos ya trabajando en común. Buenos días, Javier. Bienvenido y muchas gracias por unirte hoy a nosotros. Estamos esperando, Javier. Hola. Ah, mira, aquí le tenemos. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Nada. Encantado de compartir el cumpleaños. Felicidades. Eso es, tenías que estar, tenías que estar. Que compláis muchos años más y yo que los vea y que el CCN-CERT los vea también. Efectivamente. Bueno, pues te cedemos la palabra. Muy bien. Pues nada, lo primero voy a… Ya creo que está mi pantalla compartida. La voy a animar. Bueno. Lo primero que quiero decir es que durante estos diez años de Andalucía-CERT creo que es la comunidad autónoma donde el modelo de colaboración con los organismos estatales es más efectivo. Bueno, pues voy a hablar aquí un poquito de la vida del CCN-CERT y la vida de Andalucía-CERT y un poco en qué colaboramos sobre todo con ellos y cuáles son las posibles líneas de mejora. Para mí es fundamental, sobre todo, y no quería pasar, resaltar este modelo y esta apertura y este intercambio de ciberincidentes que hemos tenido con Andalucía-CERT y que quizás también lo tenemos muchísimo con CECIR-CV en Valencia y quizás una cosa que está en el debe con respecto al resto de CER autonómicos, que no sé si me están escuchando ahora porque lo he oído en la última parte de la mesa redonda. Bueno, pues un poco para el que no nos conozca, estos son los datos del CCN-CERT. Llevamos nosotros, el CCN se creó en 2002, sus funciones se recibieron en 2004 y tenéis aquí un poquito cuáles son nuestros números en prevención, en respuesta, en detección, que los dejo para consulta. La agenda va a ser un poquito esta e intentaré pues acabar en 20-25 minutos, que es lo que he quedado con Andalucía-CERT. Bueno, aquí tenéis un poco cuáles son las misiones y cometidos del CCN-CERT, en qué leyes se apoya su mandato y cuál es nuestra comunidad de referencia. Y evidentemente, como son los sistemas del sector público y España tiene un sistema autonómico, pues nos tenemos que coordinar perfectamente con las comunidades autónomas cuando se dan servicios de ciberseguridad al sector autonómico o a las entidades locales. Lo que sí que es importante, que yo quiero manifestar de una manera clara, el CCN-CERT, las cosas que hace, están reflejadas en una normativa que es la que tenéis aquí reflejada. Es una normativa, normalmente si nos dedicamos a gestionar incidentes porque tenemos una orden en alguna ley o en algún real decreto que nos dice que gestionemos incidentes. Si hacemos herramientas es porque tenemos una ley o una orden que nos dice que proporcionemos herramientas a la comunidad. Dicho eso, ¿cuáles son los servicios que proporcionamos? Pues tal como ha dicho el representante del CER de Cataluña, pues tenemos servicios de prevención, de detección, de vigilancia y de respuesta, de detección y de respuesta. Aquí tenéis un poco cuáles son nuestras líneas estratégicas, tanto en prevención, tanto en detección, tanto en respuesta y un poco por los datos de nuestro portal. Este año hemos tenido el COVID-19. Un poquito os resumo aquí las aportaciones más importantes en prevención, en vigilancia. Se hicieron muchísimas auditorías de seguridad y vigilancia de la superficie de expresión de los dominios de salud, hasta 2.100 sus dominios. Se pusieron varias soluciones a disposición de las administraciones públicas. Se vigilaron un poco todos los dominios de donde se podían recibir los posibles ataques en la parte de detección. Se hizo muchísimos análisis de código dañino, sobre todo de ransomware, por intentar tener detectores e indicadores de compromiso de cualquier tipo de malware que nos pudiera afectar. Y un poco se coordinó en el grupo de trabajo de las comunidades autónomas. Tenemos en el Comité Sectorial de Administración Electrónica un grupo de trabajo de seguridad en donde están representadas todas las comunidades autónomas. Pero sí también nos dimos cuenta que los servicios de salud tenían un poco una vida independiente de los servicios generales de las comunidades autónomas. Con lo cual se hizo un grupo de trabajo ampliado con comunidades autónomas y servicios de salud. Pues bueno, esto ha sido un poquito nuestra actividad durante el COVID-19. Ahora os quería poner un poco en contexto el nacimiento de Andalucía CER, también con el nacimiento del esquema nacional de seguridad. Que es realmente el real decreto que nos gobierna a todos en ciberseguridad. A comunidades autónomas, entidades locales, universidades, administración general del Estado. Entonces, aquí os pongo un poco cuál ha sido la evolución de la normativa con respecto a ciberseguridad. Y que desde 2016 nos están llegando muchísimas normas de la Unión Europea. Pongo estos dos ejemplos. La directiva NIS la tenéis a la derecha y la GDPR la tenéis a la izquierda. Pero sí que quiero resaltar que las dos normativas piden tres cosas fundamentales. Gestión de riesgos, adopción de medidas de seguridad y notificación de incidentes. Que en el caso de la GDPR le llaman quiebras de seguridad. También otra cosa muy importante que dice la ley orgánica 3 barra 2018 de protección de datos. Las administraciones públicas tenemos que demostrar que cumplimos con GDPR con el cumplimiento del esquema nacional de seguridad. Entonces, esto es un asunto muy importante para todas las administraciones. Si tenemos una brecha de datos, lo primero que nos van a preguntar desde la agencia es si ustedes cumplen con el INS a ver su certificado de cumplimiento. Y eso, en cierto sentido, algunas veces nos falla. Aquí tenéis un poquito, una presentación del esquema nacional de seguridad. Seis principios básicos, 15 requisitos mínimos, 75 medidas y dos cosas fundamentales que nos hacen distintos a cualquier otro esquema de otra nación. Primero, que es obligatorio. Después, que obliga a hacer auditorías cada dos años. No son esquemas voluntarios o de adhesión voluntaria. Y después, que obliga a la notificación de incidentes. Nosotros obligamos a la notificación de incidentes antes que los demás. Dicho eso, en el esquema nacional de seguridad, en el artículo 37, en el punto 2, dice. El CCN desarrollará un programa que ofrezca información, formación, recomendaciones y herramientas necesarias a las administraciones públicas para que puedan desarrollar sus propias capacidades de respuesta a incidentes. Y esta ha sido nuestra obsesión durante estos últimos diez años del esquema nacional de seguridad. Proporcionar las herramientas. Os pongo aquí un poco las herramientas que se han puesto a disposición de las administraciones públicas. En auditoría, en detección, en análisis, en vigilancia, en entrecargue y en formación. Y sobre esto, preferimos e instamos a las administraciones públicas a que las usen, porque es la mejor manera de coordinarse. Si tenemos herramientas distintas, normalmente la coordinación va a ser siempre asíncrona a través de correo electrónico y con cosas y con estándares un poquito que no los tenemos probados. Dicho eso, vamos a hablar un poquito de Andalucía CER. La seguridad digital de Andalucía, pues, está operada por la unidad de seguridad TIC corporativa, que tiene su oficina de apoyo, Andalucía CERI, y desarrolla un plan de formación y de concienciación. Os dejo ahí los objetivos, pero os pongo en valor que desde 2010 tenemos nosotros un acuerdo de colaboración firmado con Junta de Andalucía. Fue renovado en 2019. Os dejo ahí la firma de nuestro secretario de Estado con el consejero correspondiente. Y un poco poner en valor esta aproximación que ha hecho la Junta, que es una aproximación que a nosotros nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque es una aproximación de largo recorrido. Ellos establecieron unas capacidades mínimas en 2010 que han ido creciendo. Y han ido, pues, trabajando con las distintas consejerías de tal manera que consideren todos que la ciberciudidad es un asunto importante y vital para toda la organización. Voy ahora a poner algunos ejemplos aquí de cómo se integran, traducir a CERI, con las herramientas del CCN y cómo las usa y cómo se integra en todo el ecosistema. Tenemos el grupo de CERI.es, donde están todos los CERI nacionales, autonómicos, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos los CERI privados y que nos coordinamos y nos intercambiamos información. Ahora mismo hay 45 organismos en este CCN.es. Y luego tenemos el grupo de trabajo de seguridad que ya os he contado. Bueno, primero, ¿cómo estamos en la aplicación del NS? Aquí Andalucía CERI y la oficina y la Junta de Andalucía es un modelo, ¿no? De los 1.200 organismos que hay cargando datos en INES, que, como sabéis, es el informe nacional del Estado de Seguridad y es un informe donde… O sea, es una actividad que todos los años, desde octubre a marzo o a febrero, tienen los organismos que cargar unos datos y fijar y decirnos cuál es su nivel de seguridad. Ahora, esto está reflejado en el artículo 35 del Escama Nacional de Seguridad, pues de los 1.200 organismos, 199 son organismos andaluces, de los cuales 79 son organismos dependientes de la Junta de Andalucía, 11 consejerías, 29 agencias, 10 consorcios, 14 fundaciones y algunos organismos más. Además, tenemos nueve diputaciones. Ya sabemos que en Andalucía hay ocho provincias, pero hay diputaciones, hay una diputación que no carga datos, no voy a decir cuál es, y hay algunas diputaciones que tienen organismos adscritos y cargan, pues, más de una ficha en INES, 76 ayuntamientos y nueve universidades. ¿Cómo estamos en aplicación del INES en la Junta de Andalucía? Bueno, ahí tenéis un poquito los datos estratégicos. Todo esto, el que vaya al módulo de inteligencia de negocio de INES puede ver toda esta información. ¿Cuántos organismos cargan por provincia? ¿Cuántos organismos cargan por comunidad autónoma? Fijaros que en comunidad autónoma, pues, Andalucía es el organismo que con diferencia carga más datos. También es la comunidad autónoma, o dos fichas conjuntas que presentaba la Junta de Andalucía, a una ficha detallada por organismos. ¿En resultados? Pues, al incrementar Junta de Andalucía la carga de organismos, los resultados con respecto a 2018, a 2019 han empeorado, porque estamos haciendo la medida de todos los organismos. En 2018 teníamos un 87% de cumplimiento, perdón, no lo estoy viendo aquí bien, un 80 y tantos por ciento de cumplimiento a un 70% de cumplimiento en 2019, pero así ha sido porque se han incorporado organismos poco maduros. Bueno, aquí os dejo los datos de 2019 de índice de cumplimiento e índice de madurez de Junta de Andalucía y también los datos de cumplimiento según la categoría del sistema. Simplemente, bueno, para que tengáis un poco una visión de cómo estamos. ¿Qué más cosas importantes con respecto a INES? Pues, que Andalucía fue la comunidad autónoma que nos hizo implantar en INES lo que se llama rol de supervisor. ¿Qué quiere decir? Que hay un organismo que supervisa las fichas de todos los organismos dependientes de la comunidad autónoma. Esto en un principio, antes era una relación bilateral entre el CCNC y los organismos, en el caso del esquema nacional de seguridad. Ahora hemos puesto a las comunidades autónomas como organismos supervisores y para que ellas puedan explotar los datos y ver exactamente cuál es el nivel de seguridad de sus comunidades autónomas. Además, Andalucía nos recomendó que si se podían incluir métricas autonómicas que ya están disponibles en la herramienta Lucía. Y además, pues, también nos dijo que había una serie de medidas conjuntas que se da desde la comunidad autónoma a las consejerías y a las agencias, etcétera, y otros organismos que se podían incorporar de manera horizontal. Todo eso está implementado y de toda esta información, pues, también ha nacido un poquito la herramienta Amparo, ¿no? Esta herramienta que nos ayuda a hacer los planes de educación y que invitamos, en este caso, a Junta de Andalucía a que haga de impulsor de esta herramienta que va a ayudar a los organismos a implantar el INES. Con respecto a certificaciones, que es el paso final de una implementación del Esquema Nacional de Seguridad, que llegue un auditor externo y te certifique, pues, de los 50 organismos públicos que hay certificados, 11 organismos son organismos de la Junta de Andalucía, ¿no? Ahí tenéis la Agencia Pública Empresarial, Sanitaria de la Costa del Sol, la Consejería de Hacienda, la de Presidencia, que tienen 3 y 7 sistemas certificados en el INES. Con lo cual, la Junta de Andalucía tiene más o menos el 25% de los sistemas certificados del sector público. Con lo cual, mis felicitaciones y les animo a que vayan aumentando estos datos. Con respecto a auditorías, he visto en la mesa redonda las actividades de auditoría que hacen cada uno de los CERA autonómicos. Yo aquí pongo en valor un poco las actividades que hacemos con Junta de Andalucía. Hemos hecho actividades con Junta de Auditoría a los servidores de correo, a los servidores web corporativos de Junta de Andalucía. Aquí os pongo un poco la iniciativa de COVID-19 cuando hicimos una definición de superficie de exposición y de auditorías sobre todos los hospitales del Servicio Andaluz de Salud, ¿no? También es un asunto que Andalucía Hacer lo utiliza con bastante eficacia y utiliza, por supuesto, pues esta plataforma ANA que tenemos para poner en contacto a los auditores y a los responsables que tienen que resolver estas vulnerabilidades. Servicios de alerta. Pues aquí te os dais un poco los datos de nuestras sondas, ¿no? En la conexión a internet tenemos 246 organismos, 250 sondas. Las áreas de conexión de red SARA y los sistemas de control industrial, ¿no? En Andalucía, pues tenemos 21 sondas. Abajo tenéis un poco cuáles son las sondas que hay. Un área de conexión y dos sistemas de control industrial, uno en el Hospital de Granada y otro en la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. ¿Cuál es nuestra idea? Que todos estos sistemas de alerta, pues puedan ser operados por el CERA autonómico correspondiente. En este caso, Andalucía-CERA. Pero nosotros podemos descentralizar muchas actividades de detección, pero necesitamos centralizar la notificación de incidentes. Ahí tenéis un poco todas las normativas. Y aquí sí que tengo que decir que Andalucía-CERA es quizás el modelo a seguir por todos los CERA autonómicos, ¿no? Ahora mismo recibimos incidentes de otros organismos compartidos por Lucía, pues del orden de 15.000 incidentes, ¿no? Si nos vamos al cuadro rojo, ¿qué estamos diciendo? Que desde Lucía-CERA, que es el que tenemos aquí en el CCN-CERA, pues cuando detectamos un incidente, lo damos de alta en Lucía, que automáticamente se replica en el Lucía del Andalucía-CERA. Que si el caso del incidente es sobre una diputación o sobre un ayuntamiento, pasaría al CER de la Diputación de Sevilla y de la Diputación de Sevilla, pues pasaríamos al CER, al equipo de respuesta, por ejemplo, del Ayuntamiento de Utrera. Esta manera automática que ya tenemos disponible en Lucía, pues es un modelo que debemos de seguir en el resto de comunidades autónomas, ¿no? ¿Datos? Pues los datos son que ahora mismo Andalucía-CERA es la única, o Andalucía es la única comunidad autónoma que nos da más incidentes que nosotros le damos a ellos. Nosotros le estamos dando del orden de 1.600 incidentes, 1.600, perdón, 1.700, 1.700 del SAT de Internet, 11 de SARA y 93 del SAT ICS, y ella nos devuelve 6.300 incidentes, con lo cual se apoya para Andalucía-CERA. Y con respecto a la respuesta de incidentes, aquí os pongo las métricas de la media global, el T10, cuántos días se tardan en responder el 10% de los incidentes, el 50% de los incidentes y el 90% de los incidentes, el T90, y vemos que la media de Andalucía-CERA mejora con creces por la media global. Sobre todo me centro en el T50, donde de los 16 días de media global tenemos solo dos días de tiempo de respuesta en Andalucía-CERA, con lo cual esto nos marca la madurez en ciberseguridad que tienen los distintos organismos. Iba a hablar de incidentes, pero como creo que con los problemas técnicos nos hemos retrasado un poquito, lo dejo para consulta. Ahí tenéis un poco nuestro informe, nuestro establecimiento de los agentes de la amenaza, y quería así deciros que después de las campañas de ransomware que subimos en 2019, que hubo algún ayuntamiento andaluz que sufrió bastante, pues las lecciones aprendidas que hemos tenido, y es lo que quiero aquí reflejar principalmente, que son, que es el asunto de que cuando vemos un organismo atacado con un ransomware, siempre nos encontramos una serie de deficiencias que deberíamos intentar solventar, ¿no? Redes no se han inventado a redes sin vigilancia, reutilización de contraseñas, sistemas obsoletos, sin actualizaciones de seguridad, poco ónulo personal de seguridad TIC, y todo el backup conectado a la red. Esto lo tenemos que solventar. En los planes de recuperación le proponemos herramientas de punto final, segmentar la red, sistema de alerta temprana, servicios de seguridad gestionados, y es un asunto que animo a los CER autonómicos a que cuando ellos hablan de recorrer la última milla, pues, y un ayuntamiento o una diputación tenga un problema, pues, que realmente puedan acompañarnos a la resolución de estos problemas, porque ahora mismo, pues, realmente estas actividades las está haciendo solo el CER. ¿Conclusiones? Bueno, pues, el antivirus no es suficiente. Disponer de un SOC o un CER no es una opción en una comunidad autónoma. Tenemos que mejorar la capacidad de vigilancia, tenemos que vigilar el perímetro, pero sobre todo, y eso es una cosa que vemos en todos los CER autonómicos, nos estamos quedando todavía en el perímetro y no vigilamos la red interna. Tenemos que detectar, no solo basado en lo que conocemos en reglas, sino también basado en anomalías. Tenemos que realizar auditorías, tenemos que hacer que nuestras comunidades autónomas sean objetivos difíciles de atacar. Y, además, hay que admitir que alguien tiene que vigilarlo, igual que en las auditorías económicas al departamento de gasto, lo vigila el departamento de auditoría en el sistema TIC, que es donde tenemos toda la información de la administración, al departamento TIC lo tiene que vigilar alguien. ¿Por qué? Porque nuestra caja fuerte ahora es nuestra red, es nuestro sistema, son los ordenadores de nuestros usuarios y sus teléfonos móviles. Y eso se tiene que vigilar de alguna manera. Esto es como yo siempre digo que cuando vamos a una caja fuerte donde guardamos grandes tesoros, la regla de las dos personas. La regla de las dos personas es que para acceder a la caja fuerte tiene que haber dos personas presentes, ¿no? Pues la regla de las dos personas en una red corporativa es que para acceder a la información de la red corporativa tiene que haber también dos miradas, ¿no? Total, la necesidad de implementar ciberseguridad. Y me atrevo en estos tres últimos minutos a establecerles retos a Andalucía CER. Tener retos, extender los servicios de formación y concienciación. Tenemos pendientes de la celebración de un curso conjunto de los cursos de TNSTIC en Andalucía. La pandemia nos paró esta actividad y creo que podríamos retomarla y que pudiéramos llegar a entidades locales y diputaciones, agencias, empresas de agua a través de este tipo de cursos. Impulsar las certificaciones de cumplimiento y más auditorías al grupo atendido y, sobre todo, que nos apoyen en la mejora de las soluciones. Si todos impulsamos herramientas, en este caso, estamos hablando de las herramientas de certificación, pues las haremos mejores. Pero aquí sí que os quiero decir que en implantación del NS, lo que sí que tenemos claro y lo hemos hecho conjuntamente con Andalucía CER, sabemos, o sea, tenemos las herramientas para hacerlo y sabemos cómo hacerlo, cómo hacer el plan de educación, la implementación, la conformidad y la gestión continuada de la seguridad y todo eso está reflejado en las herramientas. Con lo cual, el impulsar las certificaciones de cumplimiento ya no es un objetivo insalvable. Yo creo que es un objetivo muy medible y que podemos realizar con bastante eficiencia. Y por poner algún reto más a Andalucía CER, pues yo creo que ahora con la nueva agencia, la Agencia Digital de Andalucía, va a necesitar un centro de operaciones de ciberseguridad que dé mayor soporte a la respuesta, que asuma algunos servicios del CCNC en Andalucía y que extienda servicios de respuesta a otras empresas públicas, empresas de agua, sectores de salud, universidades, etc. Creo que además, como he visto en la mesa redonda, todos los CER autonómicos tienen vocación de apoyar a las entidades locales. Lourdes de CECIR-CV ha dicho que están poniendo en marcha el SOC virtual dentro de la Diputación de Valencia sobre 10 organismos y ha habido otros CER autonómicos que intentan aproximarse a las entidades locales. Yo os digo que, por ejemplo, CECIR de Galicia, pues está haciendo un gran nodo de ciberseguridad para dar apoyo a las cuatro diputaciones y a sus ayuntamientos. Creo, sinceramente, que ese es el modelo, porque con un solo centro de ciberseguridad gestionado creo que podemos dar servicio a todas las administraciones públicas y entidades locales. Que a este centro hay que dotarlo y que se tiene que financiar, pues tendríamos que ir a modelos de financiación compartida por parte de todas las administraciones, ya sean general, autonómica o local. Pero creo que es el camino para concentrar el talento de ciberseguridad y responder adecuadamente a los incidentes. Aquí yo os pongo que estos centros podrían utilizar la sonda distribuida, que ya no es una sonda que ponemos en la salida de Internet, sino es un SIE en completo que podemos proporcionarle a las consejerías y que se puede integrar con el sistema de gestión del OX autonómico, que tenemos herramientas como un microclaudia, como un primer escudo, que dispondremos de herramientas de punto final, que tenemos herramientas como Carmen para detectar lo no conocido y que esperamos de los CER autonómicos que nos aporten reglas de detección y correlación. Muchas veces trabajamos en el día a día y no pensamos que esta manera de detectar este incidente que yo he visto aquí en Andalucía puede servir para el resto de las 17 comunidades autónomas, incluso para toda la Administración General del Estado. Por lo cual, os animo a todas estas cosas, que el objetivo para 2022, 2023 e incluso 2025 es crear el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Andalucía sobre la base, por supuesto, de Andalucía CER y de todas las unidades de ciberseguridad que tiene la Junta de Andalucía. Muchas gracias, muchas felicidades. Para mí es un orgullo, pues, trabajar con Andalucía CER. Como podéis ver por mi acento, no soy de la isla de Madrid, no soy de la isla de Galicia, soy de la isla de Andalucía y para mí, por supuesto, me podéis tener siempre al CCNC y a mí a vuestra disposición para ayudaros en todo lo posible. Felicidades Andalucía CER y estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias. Así lo hemos sentido, Javier, durante todos estos años. Hemos sentido tu cercanía, tu disposición, tu disponibilidad. En fin, muchísimas gracias, como siempre. Es maravilloso escucharte, súper inspirador y además nos va trazando perfectamente el camino que tenemos que seguir. Muchas gracias y entre tanto nos podemos volver a ver otra vez. Un saludo.